Concurso de variedades de papa nativa en el marco de la décima octava feria agropecuaria, artesanal e industrial Luchuamba 2012, sábado 19 de mayo a las 9 de la mañana en el centro recreacional de Luchuamba, ven y participa, inscríbete en la oficina del área de desarrollo económico local de la municipalidad distrital de Citacocha.